Carmelito Carmelito, Carmelito Carmelito, Carmelito, Carmelito de Belén Carmelito de Belén Como camino es tan largo 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 Que dos ríos corren turbios Que dos ríos corren turbios E no se pode beber E no se pode beber Y un poquillo más adiante Y un poquillo más adiante Y hay la fonte un arángel Hay la fonte un arángel Y un pastor que ardaba Y un pastor que ardaba Era que no enviaba Era que no enviaba Se jodai vun a la arángel Se jodai vun a la arángel Se jodai vun a la arángel Para este neno poder Cantas más colleo a virse, 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 cantas más